Pobre Félix, no se repone a la pérdida del carro Es un materialista Qué raro, doña Nelly, a usted se le veía muy feliz con ese carro Sí, pero no es para tanto Es una lástima que tengamos que pagar un carro que ya no existe ¿Qué cosa? Doña Nelly, ese carro hay que pagarlo, solo hemos pagado la inicial ¿Y tú crees que voy a pagar un centavo más por un carro que casi me mata? ¿Perdón? ¿Que no piensan pagar el carro? Por supuesto que no, además el carro es del Félix, ¿no es mío? Por el amor de Dios, mamá Todos en la familia quedamos en que íbamos a aportar para el carro Y por un descuido, todo Dios lo perdimos Así que ahora, yo tengo la culpa todavía, casi me muero y tengo la culpa Ese carro estaba mal, el platanazo nos lo vendió en malas condiciones Pero si tú misma dijiste que se te había desenganchado el freno a ti, pues Se desenganchó solo, eso es lo que te he dicho, la culpa es del carro A mí no me parece justo que no le paguen el carro a Raúl Hicimos un acuerdo, le debemos casi todo el carro Él me debe ¿Él le debe? Ya ves, por tus mentiras te quedaste sin carro Yo ya me había quedado sin carro Solo que me daban pena porque pagar por un carro que ya no existe es muy difícil Si quieren recuperarlo van a tener que pagar la prima del seguro y eso es carísimo No sé cómo van a ser Ahí está pues Te dije, me lo hubiera vendido a mí Yo no quería venderlo Ahora me cuesta mucho cobrarle a Félix y a los González Voy a tener que darle facilidades o algo, no sé Platanazo, exijo una indemnización ¿Una qué? Una indemnización ¿Una indemnización? Pero no entiendo lo que me dice doña Nelly Bien que entiendes lo que te digo, no te hagas Tú me vendiste un carro malogrado y por tu culpa casi me muero en un accidente He sufrido contusiones múltiples más un daño psicológico irreversible Por tanto, exijo que me pagues por esos daños No, no le hagas caso, señora Nelly, Raúl no tiene la culpa de nada Doña Nelly, yo le vendí un carro en perfectas condiciones ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué se desenganchó solo el carro? Ah, bueno, para mí fue un accidente Seguramente se desenganchó de casualidad el freno y... ¿Y tú no te metas, Charo? Tatanazo O me pagas o te hago juicio Señora Nelly, ¿de dónde vas a sacar a Raúl para pagarle una indemnización si está en la quiebra? Este no es mi problema Además, me devuelven la inicial Usted le está pidiendo demasiado, señora Raúl vendió su carro porque no tenía para pagar sus deudas Este tiene su plata ahorrada, yo no me trago el cuento de la pobreza Señora Nelly, a mí me consta Está bien, está bien Para que veas que soy condescendiente Solo te voy a pedir que me pagues mil soles de indemnización más la cuota inicial Pero es que eso es injusto Ya, tranquila, Charo No quiero verte discutir más Eh, doña Nelly, yo le voy a dar todo lo que usted dice Pero le voy a pedir unos días para poder pagarle Muy bien, muy bien Te espero Para que no digan que soy intransigente Ahora Permiso, Charo Permiso, Platanazo Ay, Dios ¿Pero cómo has podido aceptar algo tan injusto, Raúl? Es que no me gusta verte discutir Además, es tu familia Yo ya veo de dónde consigo el dinero ¿Cómo vas a ser? Ya se me ocurrirá algo Bueno, no te preocupes Ven, yo te voy a ayudar, ¿sí? Yo sé que no es fácil Pero te prometo que voy a organizar la apoyada Y vamos a recaudar todo lo que necesites para pagar todas sus debas ¿Sí? Estoy tranquila, nada más Yo me caigo Tienes la sonrisa angelical Tan sincilla tienda